Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Para las entidades pertenecientes al sector público, aplica la nómina electrónica. Entonces, el artículo cuarto de la resolución 013 de febrero de 2021 dice que el documento de nómina electrónica lo tienen que hacer aquellos que pretendan deducir el costo gasto en la declaración de renta. Y les siento que muchas entidades del sector público, pues sí son contribuyentes del régimen ordinario copetrol, por ejemplo, ¿cierto? Pero otras son entidades que no son ni siquiera declarantes de ingresos y patrimonio. Entonces, allá no les va a interesar ponerse a hacer documentos de nómina electrónica. Es solamente para aquellas entidades del sector público que sí sean contribuyentes de renta. Ellas son las que se van a técnicamente interesarse en estar haciendo esto. Las demás, pues podrán seguir con su nómina en papel, pero no tienen que convertirse este documento en nómina electrónica porque el artículo cuarto de la resolución 013 dice que es sólo para aquellos que pretendan deducir el costo gasto en la declaración de renta.